Muy buenas a todos, bienvenidos a este Neko Tour primera etapa, vamos a empezar como siempre repasando la participación Están los 3 sprinters con 83 de sprint, Kittel que fue al Tour de Polonia no está Están Gegenkopf, Christoph y Kavenich como principales referencias al sprint y luego está Sagan que bueno tiene 79 Y Wiggins como líder del McLaren, Van Marke, que peleará en esa etapa que hay un pequeño tramo de pavé creo Jorain Thomas, Roelands, Simon James que no sé lo que hace aquí Miquel Nieve, De Marke, Visconti, Chabanel, Vandenberg, Haussler, Van der Sand, Kornielsen, Jans, Sepulveda, Stettina y Bognis Conectaremos cuando pase algo interesante, bueno, por pearnos un poco Ataque de B, lo intento seguir pero el pelotón no deja Bueno lo dicho, conectamos cuando pase algo interesante 9 kilómetros a línea de meta, la fuga acaba de ser cazada hace 2 o 3 kilómetros Ya se están preparando los trenes de sprint Destacan el Campagnolo, el Borussia y el Murias Que bueno, son los que tienen a los principales horitos y son los que se tienen que mover Empieza a llover justo ahora, no ha llovido en toda la etapa Y esto puede influir un poco El mejor tren por ahora es el del Murias Aunque van a la par con el de Nike y el de Campagnolo Por ahora el de Campagnolo es el mejor situado Ya está lanzando un morco a Kristoff, por aquí salta Mice Que lanza Cavendish El mejor situado es Mice Arranca Cavendish Vamos a acercar, bueno Uy, que me lío Ahora sí Cavendish toma la delantera Y, ojo Que viene muy fuerte Y victoria Para Cavendish Por delante Kristoff Guardini Negen Kohl Stuyben Marco Haller Van Steyn Peter Sagan Morco Virro y Jans Nos vemos en la próxima etapa Bienvenidos a los resultados De la segunda etapa Alonacrono por equipos No la iba a simular Así que, o sea No la iba a correr Porque si no el vídeo iba a ser muy largo Entonces la he simulado Y estos son los resultados Victoria para el McLaren Honda Segundo el Bank of Ireland a 16 segundos Muria Saldea a 24 Facebook Specialized a 24 también Campagnolo a 37 segundos Comunitat a 42 segundos El Eroski también a 42 segundos Repsol Kativen a 54 Switbang a 57 Y cerrando el top 10 El Tinko Flaxo a 57 Bueno, voy a poneros A todos los equipos Para que no digáis que discrimino Bueno, aquí El equipo de simulación Me ha quedado mejor que el castel Bueno Entonces Nuevo líder Tom Leaser Y bueno Las diferencias ya las sabéis Pero como hubo bonificaciones En la otra etapa Por las fugas Esto se mete en el top 10 Nos vemos en la tercera etapa Que va a ser Otra etapa llana Muy buenas Bienvenidos a la segunda etapa Del Eneko Tour Etapa completamente llana Salvo en esta zona intermedia Que hay pequeñas cotas Que no creo que al estar tan lejos de meta Sorjan ningún efecto en los ciclistas Fuga compuesta por dos corredores Vaugnes del chiquito Universal Y Gessling del Nike Cannondale Se prevé una llegada al sprint Y una victoria entre Cavendish Negan, Colby y Kristoff Que son los tres principales sprinters Aunque las escapadas se intentarán Que esto no ocurra Y bueno También decir que no sé Por qué me está saliendo Este cuadrado Raro En donde debería estar el círculo De los ciclistas He probado a reiniciar varias veces La carrera Y me sigue apareciendo Así que supongo que será un error De esta etapa Contactaremos más adelante 8 kilómetros a línea de meta Gessling que intenta resistir De la empuja del pelotón Pero no creo que llegue a mucho Por detrás El Castelli El Muriastaldea Toda la etapa Tirando Controlando la fuga No les dejaron Demasiada ventaja Nunca Y ya se están preparando los trenes Por ahora el que está mejor estructurado Es el del Campagnolo Que no entiendo por qué Mathios está por delante De Morkov Que es peor Por aquí aparece El tren Del Borussia Que está Sacando Las pegatinas A los demás Y se van Estos tres Guardini Van a ver Mati y Cavendish Pero les cazan ya No sé por qué No se para la carrera Guardini Va a ganar Va a ganar De Ginkos Porque Guardini Peta A 200 de meta Vaya mala suerte Del italiano De Eleus Kaltel Victoria para John Degenkolf Segundo Guardini Tercero Christoph Cuarto Cavendish Que lanzó el sprint Demasiado pronto Quinto Morkov Sexto Weinstein Séptimo Van Avermaet Octavo Estibar Noveno Marco Haller Y décimo Peter Sagan Nos vemos La próxima etapa Buenas a todos Bienvenidos A la cuarta etapa Del Eneko Tour Etapa Pues Completamente llana Va a ser una llegada Al sprint seguramente Si La fuga No lo impide La fuga del día Está compuesta por Cinco corredores Howes Del Asturias Kozonjuk Del Tinkov Luego Valle Del Night Cannon Del Lucrau Del Comunitat Y Cero Del Chiquita Universal El principal favoritos Los tres De siempre Christoph Degenkol Y Cavendish Conectaremos seguramente Con el sprint final Ocho kilómetros Al línea de meta Y la fuga Mantiene un minuto Todas las opciones Se mantienen abiertas Para la fuga Por aquí Los tres Los equipos De los tres mejores Sprinters Que van tirando Toda la etapa Acaba de atacar Lucrau Del Comunitat Que era el que Tiene más Estad de llano Un punto más Que Kozonchuk Hau Es que lleva Sufriendo toda La etapa Para Seguir en la fuga En tres kilómetros Y Lucrau Tiene Un minuto Con el pelotón Ojo Por aquí Sigue tirando Pero Me parece Que la victoria Va a ser Para Lucrau Un kilómetro Y medio Victoria Casi que segura Para Lucrau A menos que le dé Una pájara O algo así Por aquí Ya están esprintando Sin ningún tipo De orden Y Brazos arriba Para Lucrau Otra victoria Para el Comunitat Victoria para Lucrau Vamos a ver Quienes completan El top 10 Por aquí va Degenkor Que va a ser Segundo Cavendish Tercero Guardini Cuarto Royans Quinto Christoph Sexto Stuyben Séptimo Marco Haller Octavo Está en Noveno Y décimo Tom Liser Lucrau Que ha vencido El pelotón Bravo Porque No quería ver Otro sprint Sinceramente Nos vemos En la próxima etapa Bienvenidos Bienvenidos a la quinta etapa De este Neko Tour Otra etapa llana Para variar Pero Es que aparte son Completamente llanas Otra etapa que Se prevé que Acabe en sprint Pero bueno Como en la etapa anterior La fuga consiguió Romper ese sprint Aunque esta vez Es una fuga Menos numerosa Son cuatro corredores Coren del Asturias Torsato del Sweetbank Gessling Del Night Cannondale Y Zero Del Chiquita Universal ¿Sabéis los favoritos? Los vuelvo a repetir Porque No sé Los vuelvo a repetir De Ginkolf Christoph Y Cavendish Nos vemos Seguramente Al final De la etapa Prácticamente Diez kilómetros Para que acabe La etapa Zero Que acaba de Atacar a sus compañeros De fuga Que parece que Lo van a cazar Y el pelotón Pierde Casi dos minutos Con cabeza De carrera Tiene pinta De que va a ser Otra llegada Para la fuga Zero Que mantiene Ahí Una pequeña ventaja Siete kilómetros Yo creo que Se le va a hacer Largo Para estar en solitario El principal Favorito Para ganar Sería Xerox Si llegas En grupo Porque tiene Setenta De aceleración Y Por aquí No van a llegar Seguro que No van a llegar Porque tiene Un minuto y medio En cinco kilómetros Vuelve Bueno Ahora ataca Christian Coren Del Asturias Y parece que Este va a ser Un ataque definitivo Para Llevarse la etapa Dos kilómetros Veinte segundos Con Gessling Va a cruzar El aro El arco Del último kilómetro Y se va A alzar Con la victoria Coren Segunda Etapa Seguida Que En la que La fuga Vence A Al gran pelotón Victoria Para Christian Coren Victoria Para el Asturias Segundo Va a ser Gessling Tercero Tosato Cuarto Cero Que se le hizo Largo Y Justo después El gran pelotón Quinto Mark Cavendish Sexto Dengen Con Sexto Marco Haller Octavo Guardini Noveno Jans Y décimo Alexander Christoph Nos vemos En la próxima Etapa En la próxima Dejable Noveno Y Tengo Estuvo